¡Ay! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! Dice así Un dinero a tu piandera mueve la cola Mueve tu cadera que se arrepiola Meneando tu cintura con esto que es lo nuevo Aca traje energía que te va a levantar Meniste con lo negro que la vas a venir Toda la noche Saltando mierda ¡Wey! ¡Wey! Con sabor Con sabor Y mira como es de valor Y dice así Un dinero a tu piandera mueve la cola Mueve tu cadera que se arrepiola Meneando tu cintura con esto que es lo nuevo Aca traje energía que te va a levantar Meniste con lo negro que la vas a venir La mano arriba haciendo palmas La mano arriba haciendo palmas Ay, gracias a la gente que se va Si se quiere bailar, este ritmo nuevo Yo te voy a enseñar, moviendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás, moviendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás, amén Y si quiere bailar, este ritmo nuevo Yo te voy a enseñar, moviendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás, moviendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás ¡Ay! ¡Ay! Y la fiepita en la polita para abajo Con sabor, con sabor La mano arriba, haciendo palmas Palmas, 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 palmas La mano, la mano Y si así, y si así, mira, mira Reynera, tu llambera, mueve la cola Bebe tu cadera, piensa, reviola Peñando tu cintura, poniendo que lo lego Pa' atrás, energía, que te va a levantar Veníte con el mero que la vaya a delirar Bailando, se va bailando El poder sureño, eh ¡Ay! Y si quiere bailar, este ritmo nuevo Yo te voy a enseñar, moviendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás Montiendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás Y si quiere bailar, este ritmo nuevo Yo te voy a enseñar Montiendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás Montiendo bien el taco Pa'lante y pa' atrás Y no, vamo, 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 vamo Palma de arriba, palma de arriba El que no se palma, terrible policía Terrible policía ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡No, no! El poder sureño, eh Seguido con la palma Arriba, haciendo palma Más rápido ¡No, no! ¡No, no!